¿Ves? El R2 se me queda grillado. Ataque Sombra definitivamente. ¿Algo más? ¿Algo más? Pues vamos. Hostia, que cochaco. Mira que deportivo, oye. Ahí están. Los antiguos. Tienes que llegar a la segunda torre y cruzar la pared para la planta. Los mercados luchan a ti cada vez, pero... ¡Pues vamos! ¿Por qué solo salvamos el tiempo y tomamos el estúdio? Tiene mercados con roquets que está esperando para intentar. Tal vez llegas a la mitad antes de que te disparas. Además, tu asesino no va a entrar en esa parte. A lo mejor ir a la baja. Vale, llévanos. Mira como brilla, macho. Parece un... no sé. Necesito quitarme los puñeteros cicatrices, pero ya. Nada, tengo un rayo láser. Vamos a infiltrarnos cojonudo. Oye, ¿y eso? Pobres hombres hormiga. ¡Ah, no! ¡Más perros! Que yo no he hecho nada, que yo solo pasaba por aquí, cabrones. Infiltración... láser. ¿Ves que bien? A dormir. No ha pasado nada. Nada de nada. Ahora que estamos también, vamos a asegurarnos que, por ejemplo, Miranda no tenía... Sobrecarga de área. Ya que te lo hemos mejorado, demuestra que vale para algo. Uh, ¿qué es esto? Estación médica. Bueno. Ahora que tengo más capacidad de medigel, sí que puedo cogerlo. Tú... Y tú... Y tú... ¿Ves? Lo del tiempo extra para hacer las minijuegos estos no me sirve para absolutamente nada. Es que... ¿Para qué cojones voy a comprar una mejora que no necesito? Es que... Es por tirar el dinero, por tirar el dinero. Con todo ese dinero, imagínate las ondas que puedo comprar. Y dejar los planetas secos como la Mojama. Trabajador salariano. Ah, está moribundo. No parece evidente. ¿Están moribus? ¿Están atajados? Sí. Es muy raro. Todo el mundo... ¿Me está narrando lo que acabo de ver? Ah, venga, vamos a curar al tonto la mierda. Se toma... he hecho algo con mi cosa del brazo mágica y ya está bien. Si, 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 mañana. Osea, ves que me jode, eh. Quiero más LR2 de rebeldía por decirle, ah, debe estar la mierda, y 5 virtud por curarle, tampoco es mucha virtud, así que no pasa nada. Aunque estoy mitad mitad, estoy medio medio, no soy ni bueno ni malo, ni freno ni calor. A ver, primero los perros tienen prioridad. Y disparar cosas, a ver qué tal... así me gusta. ¿Ves? Kasumi es que es la puta máquina. Aunque creo que lo han disparado un... pero, a ver, miranda macho, que descaro tienes. Ahora, ¿quieres tirar tu poder? Ah, vale, gracias. ¿Ves? Todos contentos. Ups, ¿qué hay más? Kasumi, te toca ese, me pido el otro. No, pero ese no. Perdí de tiempo. Se me ha ido la mirilla. Pasa nada, porque ese va a disfrutar de un viaje gratis. Ah, pues no, eso no sale volando, eso es especial. Perro, no tengo tiempo, quita. Tienes una cosa. ¿Quieres gastar tu habilidad? No hay problema. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Todo a volar. Ya está. A ver Miranda, osea Kazumi, ves el de atras, si, tu el perro y yo me encargo de este. A volar perro, mira como mola. Oh, me he quedado sin la mitraedora, la verdad es que me la chupo como si fuera. ¿Ves? Y este soldado tan cheto que estaba muerto, ¿qué ha pasado? Que Kazumi lo ha matado porque está OPísima de la verno. Bueno, aquí sí. Pues ya está. Pues es por aquí, vámonos. ¿Me regalan los medihels? Bueno, uno de ellos lo he convertido en chatarro, osea que ya tengo el máximo. A ver, a ver, a ver, tú muere... Vale, llevo la escopeta, no es una gran idea. Ah, no llevo la pistola, vale, pero es que es pistola tocha. Gracias. Ah, nos falta uno. ¿Me dejáis en el prota un rato? Pues ya está. Ups, que ahí vienen más. No tengo ningún tipo de granadas para tirar, por cierto. Hola. Y ahora para arriba. Levántate, hombre. No, no, no. No puedo usar la otra habilidad. Quería usar la habilidad de mandarlo volando, como voy a hacer ahora. Miranda, estás en medio. Miranda, gracias. Ah, mira. Oh, me han dado más munición de rayo de ahora, por fin. Gracias, adiós. Mierda, puta. Me dicen los aliados que queda uno y yo me lo creo. A ver si quito la cobertura, para que no se puedan cubrir. No, no, creo que le disparsa a ese tío. No puedo. No puedo hacer nada. No puedo hacerlo. Buf! No puedo hacerlo. Ah, nunca puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo, man. Aquí, dónde están. No puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo. Ya están todos Vale, ahora sí No jodas, que puedo cargarme estos cristales O sea, mejor que no me acerque mucho al borde Creo que había múltiples rutas para venir, me parece Porque el objetivo me pone que está por aquí Total y absolutamente... ¿Por qué te vuelves invisible? Ah, vale, ahora entiendo Madre mía, se me va el mando a veces Te he dado una orden, Kazumi, por favor Gracias Vale Fusil de... quieto, quieto ¿Dónde estaba ese fusil de francotirador? Fusil de camper, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Me ponía fusil de francotirador Viper por ahí Por aquí Está bien el suelo, vale Garrus y Zahid Yo no lo puedo usar, lastimica Pero... me parece bien Oh no, que no me da tiempo, cuidado ¿Dónde coño está? Aquí está Le ha costado salir Pero aún así, sigue habiendo tiempo de sobra para hacer esto El doble de tiempo sería jodidamente abusivo ¿Y para qué pirate hago esto? Me pregunto yo No lo sé Ah, esa puerta, es verdad Joder, qué rápido me desvío De lo que tengo que hacer No sé, par la puerta Pocas Quítate Miranda Hostia, un Krogan Bueno, 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 bueno ¿Quién quiere tirar las habilidades a ese Krogan? Todo el mundo, me parece estupendo Pero sal de ahí luego Toma por culo Tengo un regalo para ti Se llama láser Láser para todos Luego lo cambiaré para el lanzallamas Queda más imponente Prenderle fuego Claro que sí, con dos cojones Círculo para hacer un ataque cuerpo a cuerpo Vale, no recordaba cómo era el cuerpo a cuerpo Muchas veces he tenido zombies y cosas así cerca Y no le da nada No mires para atrás No mires para atrás, sí, ¿pa' qué? Se va a tirar Se va a tirar Va a romper la ventana y se va a tirar Porque es él No era la respuesta a la que estaba buscando No tengo nada más que decirle Si me tiras, mi equipo está correcto Toma por culo Ups Lo he tirado yo ¿Cómo se va a tirar? Yo también quiero, parece ¿Dos de virtud? ¿En serio? Acabo de tirar un tío por la ventana ¿Puedo tirarme yo también? Ah, la pared invisible Está justo al puto borde Parece que de verdad te pudieras tirar Ah, no sé si es lo que tenía que hacer Ah, ¿qué más da? ¿Qué? Oh, oh, hay más Por favor, Kasumi No hagas la descarada Vete y mata a ese, anda Para que tengas algo que hacer Oye, esa Es una vanguard Ah, no, ¿por qué no? Me han dado munición de armas pesadas Eso es bueno No, 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 me he equivocado Quería hacerle eso Bueno, ya, ese ya está muerto Mmm, tú también quieres un poco, ¿no? ¿Te gusta la escopetita, eh? Pues vamos a darte un poco ¿Te gusta la escopeta, eh? ¿Te gusta la escopeta? Ya está ¿Dónde está Nasana? ¿Tú eres Nasana? No, es otra vanguardia Me gusta la cobertura Es una lástima que no haya ninguna Ya está fácil y sencillo Que ya está muerta Podéis dejarla en paz, eh Podéis dejar de dispararla Uh, cambiarme las armas No Creo que el rayo ahora se me va a venir bien Elemento cero No tenéis por qué molestaros Pero muchas gracias ¿Qué pasa aquí? Ah, no veo por qué no Vamos a divertirnos un rato Si no queda nadie aquí en matar No sé qué... Ah, no sé qué quedan Siempre tengo que recargar En los peores momentos De verdad Cuánta vida tiene esa mujer Tengo que piratear el cadáver ¿Dónde coño se ha visto? No, a ver Le he dado aquí Cojones No veo ese... Aquí está Se me va a acabar el tiempo Ah, no Aquí está Puedo esperarme a posta ¿Qué no? 1.200 No merece la pena Oh, daño de su... Ah, no Pero su fusil no Es fusil de asalto Lo que me mola más Está bastante cheto Aunque no sé si esto es un subfusil O un fusil de asalto La verdad No... A lo mejor lo ocupan el mismo Deja de flotar por el aire ¿Qué? ¿Me haces el favor? Gracias A volar Hostia, ese ya está muerto Yo también quiero hacer el imbécil Hostia, hostia, hostia Vale, vale, vale Eso ya no es bueno Madre de Dios No se andan con chiquitas, ¿sabes? Son torretas Kasumi, encárgate tú Que a mí me da la risa Ah, bueno Ya la han matado O sea, las torretas Asumo que no se podrán matar Creo que asumo bien Me parece que voy a tener que entrar así ¿A las torretas? ¿Para qué les pagas? Joder, pero qué peligro tienen las torretas esas Espérate, ¿ahora sí que podía apuntarlas? Dieron un cohete Ahora sí que, sí que, sí que tenían vida Lo que pasa es que no se veía Supongo que ya estarán las dos ¿Qué haces aquí? Esa no está muerta todavía Ah, tenemos otra tonta de la escopeta A ver, por favor Ah, ya he decidido que disparó lento Que se me ha gastado La ametralladora Pues nada, vamos a darte una reacción de escopeta Lúchatela ¿Te quieres morir? Gracias Por favor, de verdad Es que se ponen pesados a veces Y no se quieren morir Y así, no hay respeto Espérate Antes de que me maten, me diga a quién te contrató No soy un asesor, pero estoy buscando uno ¿Sip? En realidad me da igual que vivas o mueras Eso es justo lo que quiere, míalo Estaba claro Me gusta tu estilo, asesino misterioso Únete a mí Puedo hacerme un dúo de asesinos Con Kasumi y este Y estar muy cheto, seguro ¿Qué pasa? Tómatelo como un cumplido. Tómatelo como unir, necesito para una misión. De hecho. Te familiarizados con los colectores? Mi reputación. Están abduciendo toda la colonia humana. El progreso de la libertad está ahí. Entendido. Nos vamos a ir a ellos. Atacar los colectores requieren que se requiere a pasar por el Omega 4. No hay barco nunca ha regresado por hacer eso. Dicen que es una misión de suicidio. Intento demostrarlo de mal. Una misión de suicidio. Me puede hacer bien. Sí. Una misión de suicidio lo hará bien. No jodas. Joder, no era eso a lo que me refería. Si te interesa, podemos discutirlo en tu barco. El problema no es contagioso. Y no va a defender mi trabajo. No he escuchado eso. ¿Hay algo que puedo hacer? Dando mi esta oportunidad es suficiente. El universo es un lugar oscuro. Estoy tratando de hacerla más brillante antes de morir. No, no pensaba pagarte de todas formas. No tienes mucha elección. Cuando estemos en el espacio, si no aceptas el trato de tiro por la borda. Es lo que hago con mi gente. El asesino. Mola. La verdad es que me ha caído bien. Lo usaré bastante con Kasumi. Tendré un equipo de infiltrated. Chetos. No veo por qué no. Ahora, ¿a dónde me van a devolver? ¿Me van a devolver a la nave? ¿Me van a devolver a la ciudad? Porque aún me quedan misiones para hacer en este planeta. Si el tiempo de carga me lo permite, claro. A la nave. Tengo dos, ya. Pero estoy loyoso a más que mi próximo pago. Obviamente, él también. Él está haciendo esta misión gratis. ¿Qué es tu preocupación? No me gusta mercenarios. El asesino es solo un preciso mercenario. El asesino es una arma. Una arma no decide matar. Qué cabrón. Hace las típicas cosas de asesino. Es el típico asesino a lo rollo japonés, a lo ninja. La verdad es que yo sí que me esperaba algo así de un asesino. El típico ninja a lo japo, a lo al rezar por el alma de los muertos. Y que el simbolismo del asesino con el arma. Lo de así, tú eres mi espada. Y quien te yo diga que mates, pues lo matas. Y ya está. Pero bueno, no sé, mola. Luego tenemos que volver al planeta ese. A Jack. No sé ni siquiera quién coño es Jack. ¿Qué tal si me lo dices después de que guarde y corte esta partida? Y ya nos vemos el próximo día. Pues eso, lo mismo va para vosotros. Vamos ya para grabar aquí. Y dentro de un par de días, si todo ha ido bien y de verdad he podido cumplir con lo que he dicho de subir un capítulo cada dos días aproximadamente. Tendréis más más efect. Y hablaremos con Jack. Quien coño quiera que sea. ¿Quién es Jack? ¿El negro es Jack? Se llama Jacob. ¿No? Eso no es Jack. O tal vez si no lo sé. Ah, por culo. He guardado ya, pues que le follen. Nos vemos entonces el próximo día. Adiós. Adiós. Adiós.